Ay que te dijera yo, ay como te hago saber Que yo sueño con que dejes tu papel de confidente Consiguiendo una amiga para ennoviarme como siempre Muchas gracias, muy amable Y tu sigues intachable, buena amiga, buena gente Ayudándome a buscar a esa persona que me quiere Si supiera, si supiera Ay que la mía eres tu, solamente tu Pa' que vas a buscarla en otro lugar Si la mía eres tu, la que quiero eres tu Eres tu solamente, no hay nadie más Si la mía eres tu, solamente tu Pa' que vas a buscarla en otro lugar Si la mía eres tu, la que quiero eres tu Eres tu solamente, no hay nadie más Si quieres conocer, quien es la persona que me quita el sueño Entonces colóquese frente o en el pejo Y esa que está viendo es la que digo yo, la que quiero yo Que la mía eres tu, solamente tu Pa' que vas a buscarla en otro lugar Ay si la mía eres tu, la que quiero eres tu Eres tu solamente, no hay nadie más Y de mi corazón Buanda Madrid Vieguito Camargo Wilton Jair Y tanto carrascar Ese es el combo de los míos Esta canción quiero que se la dediquen A la única persona que ustedes creen que se merece Que viva, que camine y que se quede por siempre En su alfombra roja ¿Qué dice? Ay, yo pierdo la cuenta al hablar de las cosas bonitas que has hecho conmigo Yo pierdo la cuenta con los besos que me has regalado llenos de cariño Yo no respiraba y tú me diste el aire Un día yo lloraba y tú me alegraste No podía ver nada, tu luz me brindaste Y hasta las estrellas que son tuyas me bajaste Ay, por la alfombra roja de mi vida Solamente se ha hecho que yo me metí Solamente tú te mereces todo Solamente tú Ay, por la alfombra roja de mi vida Solamente se ha hecho que caminas tú Solamente tú Te mereces todo Solamente tú Ay, todo lo mereces Por portarte tan linda conmigo Todo lo mereces Y hasta el fin del mundo voy contigo Ay, por la alfombra roja de mi vida Solamente se ha hecho que caminas tú Solamente tú Te mereces todo Solamente tú, mi amor Muchas gracias, 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 gracias Solamente tú, mi amor